A las 4 de la tarde, tú y yo, en un nuevo capítulo de La Toca Doble de la Corazón. Que estén súper, los quiero harto. Hasta mañana, se viene el chamo. ¡Chao! 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 Raco Neumáticos. Calidad y confianza al mejor precio. Dale un giro a tu intimidad en sexram.cl, la nueva fiambrería extraordinaria de la crianza. Tu salud más cerca, la araucana. ¡Esa es mi mamá! Gracias por ser tú. Senco Molls, Alfa Pro, liderando en calidad y precio. Gana un viaje a probar Oreos por el mundo. Ven a Construmart, profesionales de la construcción. Presentaron La Corazón Toca Doble. Giancarlo Sant'Angelo, el chanchihuahui de la 101.3. Dejo todo en la cancha para entregarte el doble de alegría, el doble de música, el doble de concursos y el doble de diversión. En el único programa que todo lo bueno lo multiplica por dos. ¡Por dos! Deja de bombear energía por el día de hoy. La Corazón Toca Doble. ¡Ca Doble! Vende tu corazón, Radio Corazón. ¿Qué hora es, corazón? Faltan cinco minutos para las seis. ¿Se imaginan ganar un viaje en familia para probar sabores de Oreo en París, Nueva York, Roma o México? Con Oreo por el mundo, lo pueden hacer. Solo tienen que registrar muchos códigos de los que vienen impresos en cada envase en oreopromo.com y participar para ganar un viaje o muchos premios más. Ingresen ya a oreopromo.com Prefiera alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Promoción válida a nivel nacional para mayores de 18 años residentes en Chile desde el 18 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024 a las 23.59 horas. Revisa los términos y condiciones en www.oreopromo.com Adelante, cuénteme, ¿de qué se trata? Sí, doctor, es que tengo un dolor. Cuénteme con confianza. Le cuento. En el fondo, en el fondo, lo que más me duele es llegar tarde a mi casa. Estoy chata de no estar con mis hijos y llamar y llamar por una hora. Y cuando por... Porque es tu derecho a tener una buena salud. ¿Y es nuestro deber dártela? Programa tu salud más cerca de Caja La Araucana. Presenta Telemedicina gratis 24-7. Psicólogo gratis y mucho más. ¿Y tú en qué caja estás? Inscríbete. La Araucana. Más cerca. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl Ven a Construmart y conoce nuestra nueva colección de revestimientos con las últimas tendencias en diseño, colores y formatos para pisos y muros. Agregamos más de 50 nuevas variedades para que imagines y renueves tus espacios a tu gusto. Con el más amplio surtido de cerámicas de muros, crees por seranatos, pisas flotantes y mucho más. Encuéntralos en nuestras tiendas Construmart a lo largo de Chile y en Construmart.cl. Construmart. Profesionales de la Construcción. Mayo, mayo, mayo. Todo es mejor con mayo. Es que ese sabor, mmm, solo se consigue con mayo. Pero lo más rico con mayo es la intimidad. Porque con mayo llegan ofertas increíbles a Sexram. Anillo vibrador, mil novecientos noventa. Tres lubricantes por diez mil pesos. Tres Titan Gold por veintinueve mil. Solo en tiendas, cinco por ciento de descuento en compras sobre veinte mil pesos. Y sobre cincuenta mil, gratis Titan Gold. Con mayo, todo es mejor en Sexram. Ya, Martín, nos falta poner al planeta Neptuno y terminamos todo el sistema solar. Pero, papá, le pusiste color. Si eras solo una maqueta en la Tierra. Pero es mucho más bacán tener a todos los planetas. Ahora tendrás una hora más para hacer tu tarea más importante. La nueva ley de cuarenta horas es calidad de vida. Desde este veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, se reduce la jornada laboral de cuarenta y cinco a cuarenta y cuatro horas semanales hasta llegar a las cuarenta horas del dos mil veintiocho. Infórmate más sobre esta ley y su implementación en mintrap.gov.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ven a Construmart y conoce nuestra nueva colección de revestimientos con las últimas tendencias en diseño, colores y formatos para pisos y muros. Agregamos más de cincuenta nuevas variedades para que imagines y renueves tus espacios a tu gusto. Con el más amplio surtido de cerámicas de muros, crees porceranatos, pisas flotantes y mucho más. Encuéntralos en nuestras tiendas Construmart a lo largo de Chile y en Construmart.cl. Construmart. Profesionales de la construcción. En la número uno recordamos las películas chilenas que pudiste ver gracias al apoyo de Banco Estado. El año 2009 se estrenó La Nana. La película chilena protagonizada por Catalina Saavedra, que ganó varios festivales, nos cuenta la historia de Raquel. Una nana que ve peligrar su trabajo luego de que después de veintitrés años, sus patrones deciden contratar a otra nana. Si te gusta crear, postula al Fondo de Apoyo al Cine y Teatro de Banco Estado. La cultura vive en todos y en cada uno. Banco Estado. Cultura. Tres, dos, uno. No quedará ninguno. Corberos malos. Cuando su sangre corra por los pasillos, la usaré para limpiarlos. Ya está disponible la temporada completa de Corderos 2, el thriller sonoro de Podium Podcast. Ganador de la categoría Mejor Ficción del Año en los premios Ondas Globales del Podcast. Corderos 2. Escucha sus ocho episodios en Spotify o donde escuchas tus podcasts. En este Día de la Madre, Mercado Libre quiere que compartas más momentos junto a ella. Y si se trata de regalar, está Mercado Libre. Más de 15 millones de regalos con el envío más rápido de Chile. Además, hasta 30% de descuento. Aprovecha y dale el regalo perfecto a tu mamá para crear nuevos momentos junto a ella. Entra ahora y compra la app. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Teatro Caopolicán presenta Flor Bertotti en concierto. Este 26 de mayo ven a disfrutar y recordar a su querido personaje Floricienta. Actriz, cantante y compositora que nos viene a deleitar con todos los recuerdos musicales de la época. Éxitos como flores amarillas que marcaron al público juvenil de la época. Entradas a la venta por Sistema Punto Ticket y en boleterías del teatro. Flor Bertotti en Teatro Caopolicán, donde se escucha y se ve mejor. Vienen de otro universo porque la Tierra está en peligro. Por primera vez en Chile, Fantastic Bots by Transformer. Una expo sorprendente, esculturas animatronics, robots gigantes, recorridos temáticos y mucho más. No te pierdas esta experiencia inolvidable. Del 20 de junio al 7 de julio en Hacienda Loaguirre, Ex Espacio Broadway, Ruta 68, kilómetro 16. Fantastic Bots by Transformer. Venta de entradas por Sistema Ticketmaster. Fantastic Bots by Transformer. En la ciudad, en la playa, en el campo, en la montaña. ¿Estás escuchando? La número uno de Chile. Radio Corazón. Sex Shop Valle del Placer, punto CL. Nuevo Gran 120 Blue Blend, Aerolíneas Estelar, volamos contigo. Presenta Circo Hit en la corazón. Presenta Circo Hit,ировать Barbell, Aerolíneas Estelar, volamos contigo. Lipanomo Vent, Segundo Quarter, insects灌amiento, la industria, violita,VA, Sols, Fleur,攝,Vanhvista,erva. Limana • references a deuxième textura.